Bueno amigos, vamos a entrar en materia porque la noticia obviamente es lo relacionado a los magistrados designados por el presidente que ya fueron ratificados, dicho sea de paso, en el consejo de gabinete. Y no únicamente eso, sino que también ayer se designaron para esta magistratura dos panameños, una panameña y un panameño, uno de nombre Luis Camargo y la dama que es Katia del Carmen Di Bello, o Di Bello, no sé, creo que debe ser Di Bello en español. En el caso de la señora Di Bello, va como magistrada, va a estar en la suplencia del señor Camargo, la suplencia de la señora Betobar de Sarac y la señora Di Bello, nombrada por ocho años como suplente del magistrado Sedalice en la sala tercera de lo contencioso administrativo. Hoy me manda el expresidente del Colegio Nacional de Abogados lo siguiente y lo comparto con ustedes, José Alberto Álvarez dice que el papá de la suplente Katia Di Bello es primo hermano de la mamá del presidente Juan Carlos Varela y que lo mismo la mamá del ministro Miguel Mayo, ella se llama, es apellido Di Bello también y que es pariente entonces pues de la magistrada. De ser esto cierto, me parece que esta es otra imprudencia más que se comete, lamentablemente porque con esos vínculos familiares yo no estoy seguro, o sea, aquí se miden las consecuencias de las cosas, ¿no? Lamentablemente como que aquí se han perdido no únicamente las apariencias sino que en la realidad no se toma este cuidado, el hecho de poner en la Corte Suprema de Justicia a una suplente cuya madre, cuyo padre es primo hermano de la mamá del presidente, no sé, ¿por qué este tipo de decisiones, señor Murgas, no? Bueno, mira, primero hay una pregunta que hay que hacerse, ¿ya convocaron a sesiones extraordinarias o todavía no lo han convocado? Sí, suma a sesiones extraordinarias, claro. No, pero ¿ya la convocaron oficialmente? Ah, no, no sé si la han convocado, debe ser, si ayer en el gabinete la aprobaron, de ayer debe ser un hecho. No, aprobaron. Sí, no, de las dos, no, la ratificación de los dos, la señora Tobar de Sarac, ok, y la de la exfiscal Suley Camus, eso fue ayer ratificado en el gabinete. A su vez, en esta misma reunión, el consejo de gabinete designó de manera oficial, oficial ya, a estos dos magistrados suplentes, que son Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello. Ahora, pero la pregunta que había ayer en el país es si se convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea. ¿Y al presidente lo anunció? ¿Ya, oficialmente? No, no, o sea, que se iba a dar esa situación. Pero se tiene que hacer la convocatoria, con días y fechas, porque si no, entonces, si no, Guillermo, entraría la designación del tema, a partir del primero de enero, que es cuando entra en sesiones ordinarias la Asamblea. Esto va a extraordinarias. Sí, pero la extraordinaria tendría que ir ahora. Eso es correcto, eso es lo que es, hasta el 30 de diciembre tienen para notificar. Sí, pero el problema es que cuando se hace extraordinaria es un tiempo limitado. Si entra al canalón de sesiones ordinarias, la Asamblea se toma... No, 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 esto va a... ya el presidente lo dijo, a extraordinarias hasta el 30, 31, y eso es un hecho. Eso es un hecho ya anunciado, sí, sí. Pero ayer todavía no se había convocado. Lo que se está... no, porque no se han tomado estas decisiones en el gabinete, es obvio, ¿no? Primero vamos, primero lo primero. Lo que la gente está criticando es por qué haberlo dejado para última hora y llamar a sesiones extraordinarias cuando se sabía la fecha de vencimiento de Oiden Ortega y, ¿cómo se llama el otro exmagistrado ahora, pues, de Mejía? Ese es el tema, ¿por qué dejarlo para última hora? Ahí es donde está la crítica de muchos profesionales del derecho y ciudadanos también que conocen el tema. Eso es fundamentalmente. Entonces, la realidad sea que era lo propio nombrar a estos dos suplentes, uno por 10 años y el otro por 8 años, ¿no? Lo cierto es que aquí la pelota está en la hora de los partidos políticos que están decidiéndose, pues, ahora que dice que van a bloquear la ratificación de las dos candidatas a la Corte Suprema de Justicia porque Cambio Democrático envió un comunicado, el cual dice que existe un clamor popular exigiendo que los magistrados que se designen para ocupar los cargos de la Corte sea una garantía de independencia de justicia, dice el comunicado de Cambio Democrático. Mientras, el PRD emitió otro donde se recoge un fragmento señalando pedimos a la bancada del PRD cerrar filas para no permitir que se manipule al órgano judicial como arma de persecución política y de impunidad, dice el comunicado. Lo que están diciendo ambas bancadas, Cambio Democrático y PRD, es que le han pedido a sus diputados rechazar el nombramiento de las dos magistradas designadas por el jefe del Ejecutivo. Ahí está el tema y esto creo que va a ser un camino tortuoso el camino que tiene que transitar estas dos distinguidas ramas, ¿no? El hecho es que la opinión de la gente ha sido en la mayor parte, lamentablemente, en la clase política, ¿no? De parte de la oposición, entre comillas, le hace el Cambio Democrático y el PRD, dicen que no hay consenso para lograr los votos. Yo tengo mis dudas. Yo creo que donde la maquinaria del Ejecutivo, olvídese del gobierno, del Ejecutivo, comience a cerrarse esas puertas, me da la impresión que va a lograr su propósito. Y también ayer decía Zulay Rodríguez, diputada de la República, que ella lo llama el matraqueador, dice que José Luis Varela, se llama el hermano del presidente, que se autodenominó el matraqueador de la Asamblea, dicen que donde ese muchacho mete la mano, dice que es un gran quebrador de huesos, el señor Varela, hijo, digo, el hermano del presidente. Así que comparto con ustedes esta inquietud porque ella, les recomiendo que escuchen esta noche de debate abierto para que escuchen a la diputada Zulay Rodríguez, hace una serie de declaraciones que verdaderamente son interioridades de lo que ocurre en la Asamblea, lo que la gente no ve. Y ella dice incluso que el señor diputado Varela puso a llorar a uno de los, a un diputado, me dio el nombre, no lo voy a decir porque no, pero para que sepan, lloró lágrimas. Me dice el doctor Jorge Eduardo Ritter, compañero nuestro de esta mesa, que el decreto ejecutivo que convoca sesiones extraordinarias es del 18 al 31, ya se lo dije, ¿no? Que fue publicado en Gaceta Oficial el viernes último pasado, así que comparto con ustedes esta información que nos brinda el doctor Jorge Eduardo Ritter. Bueno, amigos, entonces ya vamos a ver, la suerte está echada, vamos a ver en qué termina esta nueva aventura, que es lo que generalmente ocurre en estas circunstancias. No se vayan, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.